...con el balón es a premiación, premia Eugenio Baena, presidente de la Liga de Bolívar y secretario y presidente de la Comisión Nacional de Velocidad. Tercer lugar y medalla de bronce para Daniela González Rodríguez de Flux de Quindama AC Bogotá. Segundo lugar y medalla de plata para Daniela Andrea Lindarte Gaviria de Crear Colombia Norte de Santander. Y primer lugar y campeona de la prueba combinada Luz Carime Garzón Arboleda del Club CMB Cartagena Bolívar. Arriba los brazos, fuerte el aplauso. ¡Gracias!